La presidenta municipal de La Paz, Marta Páez Ozuna, dio a conocer que el incremento en sueldo y bonos para los trabajadores del ayuntamiento paseño representará un gasto que superará los 400 millones de pesos de manera anual después de dialogar sobre este tema en semanas anteriores. Compartió que a partir de 15 de este mes de mayo se comenzará a pagar con el aumento indicado, aunque será el 17 cuando se cubra el retroactivo pendiente correspondiente al 4%. Luego de que existiera una inconformidad de las mesas de diálogo, por lo cual se llegó a un incremento del 6% al 10%. Ya se había llegado a un acuerdo en donde se aumentaba el 6% en sueldo y sobresueldo y 10% en todos los bonos. Así quedó especificado en la minuta. Sin embargo, en la mesa, ya para el día de la firma de la minuta, se comentó en la mesa que tres de esos rubros no iban a ir con el 6%, no iban a ir con el 10%, sino con el 6%. De ahí surgió la inconformidad y por eso citaron la asamblea. Sin embargo, ya se combinó, ya se acordó, todos, todos los bonos van con el 10%. Finalmente relató que se pudo llegar a un acuerdo considerando el aumento del 10%, mismo que implica un gasto cercano a los 4 millones 10 mil pesos al año para el Ayuntamiento de la Paz.